Ay, no. Fernanda, Fernanda. ¿Podemos hablar? Patri. Por favor. No quiero tener problemas con Joel, Patri. Estoy aquí para resolverlos. No creo que puedas. Mi mamá me dijo lo que pasó. No debió ser. Está preocupada por ti. Patrick, será mejor que te vayas. Yo debería hablar con Joel. ¿Para qué? Para aceptar mi error y para prometerle que no me van a volver a ver nunca más. No creo que sirva de algo. Quiero lo mejor para ti. Patrick, ¿no será que tú estás aquí porque crees tener una oportunidad ahora que Joel y yo estamos peleados? No me puedes culpar por tener una esperanza. No. Pero en ese momento me gustaría que te subas a tu carro y te alejes de mí lo más que puedas. Está bien. Pero no me pidas que me aleje mucho. Así que el bello del Patri se atrevió a venir a quitarme a mi mujer. ¿A qué ha venido? Joel. Joel, por favor. ¿Qué cosa? ¿Ahora me vas a pedir que me calme? Cálmate. Ah, qué bonito, qué hermoso. O sea, viene este maldito gringo de trazador 2 recargado lindo por fuera y repugnante por dentro y me tengo que calmar. ¡Lárgate, hipócrita! No voy a dejar sola a Fernanda en este momento. ¿Qué cosa? ¿Por qué dices eso, Patrick? Déjalo. Ven, hijito. A ver, ¿cómo dices? Ven, ven, ven. Mira, Joel, sé perfectamente lo que hiciste en la oficina y no me parece bien que la dejes en ridículo. Fernanda no ha hecho nada malo. ¿Qué cosa? ¿O sea, tú me botas y le cuentas nuestras intimidades? No, yo no le he dicho nada, Joel. ¿Entonces quién fue la frígida? Oye, más respeto. Oye, más respeto. ¿Tú me pides respeto a mí? Oye, vete, vete, vete. Vete por mi madre. Vete, no seas hipócrita. Lárgate porque ya estoy perdiendo la paciencia, hermano. Y se me va a salir el luchador mexicano que tengo dentro. Ya, no. Escúchame, Patrick. Pero si era mejor que te vayas, por favor. Te lo explico. Lárgate, fuera. Fernanda, ¿vas a estar bien? O tú eres bien insolente, ¿no? Fernanda, ¿estás segura que vas a estar bien? ¡Oh, te dije que te... ¡Te lo dije! ¡Joel! ¿Qué hiciste, por el amor de Dios? ¿Qué hice? ¿Defender a nuestro amor, pe? Pero si Patrick y yo estábamos conversando, nada más. Conversando, conversando, ¿cuál conversando, eh? ¿No viste cómo se me puso como gallito a buscarme la pelea? ¿Qué? ¿Tu defensor? ¿Qué cosa es? Patrick. Patrick. ¡Joel, no reacciona! ¿Qué has hecho? Uy, ni que le he hecho gran cosa. Solamente le metió un empujoncito. Con ayuda de banquito. ¡Está inconsciente, Joel! ¿No te das cuenta? ¡Date cuenta tú que se está haciendo para darte pena! Oye, levántate, pega. En esa espalda, pega. Ya fue ya. Patrick, no lo patees. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué está haciendo? ¡Joel! ¡Oye! Se murió, jefito. Yo solo seguí sus órdenes. ¡Soy inocente! Fernanda, hay que llevarlo a la clínica, ¿ya? ¿Tienes plata? De una vez. ¿Me lloró de arroba las piernas? ¡Ay! ¡No lo toques, Joel! ¡No lo toques! ¡Ya hiciste suficientes mentalidades por hoy día! Voy a llamar a un ambulante. ¿Qué pasó? Había ganado un pequeño accidente. ¿Qué? ¿Se cayó? Sí, sí, sí. Sí, este, sí, parece que le di un empujoncito. Sí, sí, sí. Se te salió el indio y el macho. Sí, se me salió el indio y el macho. Se juntaron a la vez y lo empujé, nada más. ¡Joel! Mi vieja, ¿qué? Pero él tiene la culpa, pues, porque él vino a buscar a Fernanda. Aprovechando que estábamos peleados. ¿Por qué? Porque estaba aprovechando que estábamos peleados. Ay, no preocupes. Ese chico no reaccionas. Era muy grave, Joel. Ya. Llamé a la ambulancia. ¿Ah? Lo mejor será no moverlo. Sí. ¿Qué? 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 Déjame verlo. Y solo le di un empujón. Solamente le empujón. Ojalá que no sea nada grave, Joel. Porque si no, tú serás el único culpable de lo que pase. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Reséntale a Joel, Félix. Joel, eliminando la competencia. Qué huevo, ¿ah? Félix, no me atacandé de la P. Solo una persona no puede acompañar. ¿Es usted familiar? No, no, soy su amiga, pero yo lo voy a acompañar. ¡Fernanda! ¡Cállate la boca! ¿Qué le pasó a Patrick? No sé, averiguo, averiguo. Mieja, al final el Patrick se salió con la suya. Se fue con Fernanda. Bueno, ¿y tú qué haces acá, Joel? También deberías estar con ellos. Se lo digo que solo una persona puede ir. Por favor, en este momento agarras tu moto y vas detrás de esa ambulancia. Él es el principal causante de esa desgracia. Pero, pero... ¡Anda, Joel! ¡Caramba! ¡Ay, Dios! A ver. ¡Ay, la recompensa! ¡Félix! ¿Qué pasa? ¡Félix! ¿Qué le pasó a mi Patrick? Espera, pues, espera, pues, espera. Escucha, pues. Bueno, no sé exactamente cómo han sucedido los hechos, pero al parecer el Joel le ha atacado de muerte al Patrick. Sí, su vida está corriendo grave peligro en este momento. Debe estar en estado de coma. Y esperemos, esperemos que sobreviva, aunque no lo creo. Pero esperemos que sobreviva y el Joel no haya cometido un crimen impasional. ¿Estuvo por culpa de la enana cabezona? ¿En qué clínica están? Supongo que la de acá se arquita, ¿no? Uy, espera ya. Doctor Fernández se le solicita en emergencia. Doctor Fernández se le solicita en emergencia. Espere. Nosotros le avisaremos apenas sepamos su estado. Está bien. Fernanda, ¿cómo sigue el Patrick? No es nada grave, ¿no? Todo, todo, todo. Joel, ¿qué haces acá? Estoy preocupado. Imagínate que me preocupo por mi enemigo. No seas tonto, Joel. Patrick no es tu enemigo, por Dios. Pero si quiere estar contigo. Le gusta a Joel y es algo que escapa de sus manos. Pero él mismo lo ha dicho. Se va a separar de nosotros. Él es una buena persona. No, no, no. Eso lo ha dicho de la boca para afuera. Pero él iba a intentar serrucharme como sea. Joel, ¿por qué serás tan inseguro? Míralo que ocasionas. Voy a llamar a la señora Frida. Será mejor que te vayas. No me voy. Me quedo aquí a asumir mi responsabilidad. Además, voy a vigilar que la frígida esa no te meta cosas en la cabeza. Bueno, haz lo que quieras. ¿Aló? Aló, señora Frida. Señora Frida, ha ocurrido algo con Patrick. No sé hablarme, pero tiene que venir a la clínica. Fernanda, rojo en inglés es red, ¿no? Sí. ¿Y jet? Cabeza. Ahí está, P. El Patrick le hizo el loro apellido, P. Red, je, P. Cabeza roja, ¿sí o no? Aunque ahí tiene sangre, le salió. Joel, deja de hacer bromas estúpidas. No es el momento. Pero tú lo hago por ti. No, Joel. Lo haces por ti. Por tu estúpido machismo. ¿Dónde está Patrick, yo soy su madre? Señora Frida. Señora Frida. Fernanda. ¿Dónde está Patrick? ¿Qué le pasó? Lamento mucho lo ocurrido. Por favor, dime que no es nada grave. No, 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 no. Solo se golpeó la cabeza. ¿Pero cómo así? Eh, bueno, 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 bueno. Yo no quise hacerle daño. Yo solamente lo vi conversando con Fernandita y le metí un pujocito. Pero el hombre parece que cayó mal, pero yo no tengo la... Señora, usted no tiene derecho. ¿Cómo que no tengo derecho? ¿Y tú sí tienes derecho a portarte como un salvaje y mandar a mi hijo a la clínica? Pero solo le metí un pujocito. Agradece que solo te di una bofetada. Fernanda, ¿vas a permitir que me golpee? Señora Frida, tranquilícese. Yo entiendo que esté muy molesta y con justa razón, pero poniéndose así no va a conseguir nada. Está bien. Ahora solo quiero saber cómo está mi hijo. ¿Quién es el médico que está a cargo? Está en observación todavía. ¿Ustedes son los familiares del señor Redget? Sí, yo soy su madre. Lo lamento, pero hicimos todo lo posible. ¡No! No, 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 no. Señora Frida, tranquila. Sé lo que está pasando. Doctor, por favor, ¿podría revisar nuevamente el nombre del paciente Redget? ¿No se habrá confundido? Sí. Disculpen, tiene razón. El señor Redget está fuera de peligro, pero todavía se encuentra en observación hasta que estén listas las placas. Dios mío, pero ¿cómo puede equivocarse con algo así que tiene usted en la cabeza? ¿Cómo te diste cuenta que no era verdad? Porque lo conozco y suele confundirse. Bueno, ¿puedo ver a mi hijo? Por supuesto, pero todavía se encuentra inconsciente. No me importa, quiero verlo. Por supuesto, adelante. Yo también voy con usted. Bueno, yo también, pues, ¿no? Tú te quedas acá. ¿Cómo estás, Patrick? ¿Sigue vivo el amor de mi vida? ¿Qué haces acá? Me enteré en lo que pasó. Mira, retírate. Ya bastante daño le has hecho a mi hijo. Pero... Shirley, Patrick está fuera de peligro. No te preocupes, igual que eso yo te aviso. Pero, por favor, no hagas más problemas. ¿Y tú por qué sí puedes entrar? Porque a mí me da la gana. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!